Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Baños, soy economista, fundador de Fijaciondeprecios.com y en el programa Transformadores vamos a ver juntos los secretos de los precios. ¿Qué cuestiones, qué factores tenemos que considerar para definir el precio de venta de nuestro producto o nuestro servicio? Vamos a ver de qué manera cobramos a cada cliente el precio óptimo, vamos a ver un modelo en el cual vemos variables fundamentales a considerar cada vez que tomamos decisiones de precios. Definir un precio en nuestro proyecto es una decisión crítica. Un precio muy alto nos puede dejar fuera del mercado y un precio muy bajo quizás no nos permita alcanzar la rentabilidad suficiente para que nuestro negocio sea viable. Así que juntos vamos a recorrer este desafío para definir precios rentables en todos nuestros proyectos. Así que los invito a participar en Transformadores para juntos conocer los secretos de los precios. ¡Gracias por ver el video!